Bienvenidos a Salamanca, soy Ivan Food Challenge y os voy a enseñar las hamburguesas más famosas de la ciudad. Dígame, ven, ven que está aquí cerquita, mira. Mira aquí exactamente, muy cerquita de la Zapayoc que venimos, de Bacoa, donde tiene, tiene una en Tarragona, otra en Barcelona. Vamos de ruta, ¿vale? Salamanca, vamos para adentro, enseño la carta, calidad y nada, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a las hamburguesas más famosas de la ciudad de Salamanca, vamos para adentro. Pues nada, ya sabéis que estamos en Bacoa, en Salamanca, de ruta, y como veis, nachos no pueden faltar. La carta es, tienen cuatro entrantes, ocho hamburguesas, dos de pollo y dos veganas, y sus respectivos postres y su burger especial. A los nachos no me enrollo más, mirad qué pintaza, todo el cream. Muy diferente a los típicos nachos que te encuentran por ahí. Sí, lo rojo es el chunguay, lo que tiene más marroncito es la cebolla caramelizada. Es muy diferente a los nachos que se comen habitualmente. Por eso, tío, exacto, tío. Y están ricos. Vamos a ver. Seguimos y veréis la burger. Me ha sido terminado con ganas de burger. Con ganas de burger. Especial verano, con suiz. Vale, vale. He venido a por esta burger. Sí, tío, qué maravilla. Qué maravilla, tío. Y esta es la Bacoa. Bacoa con freír. Y la Bacoa. Bueno, pues aquí tenemos la burger, ¿vale? Especial, la César, ¿vale? Con su pollo rebozado helado, salsa, César. Cebolla caramelizada, Kikos. Y hoja de lechuguita fresca, que es muy importante en todas las burgers. Soy de lechuga, tomate y cebolla. Se está perdiendo, por favor. Pórenle lechuguita fresquita en las burgers. No podéis olerlo, pero por ustedes. Vamos a darle. Esto es suiz potato para cojar el sur cream. Esto es maravilla ya. Puro vicio. El contraste con esto nunca lo he probado, ¿eh? Vamos a darle, ¿no? Vamos a expandir el heladito aquí, con su quijo. Vaya espectáculo de burger. Y el pollo. Burger con helado. Probarla, por favor. Probarla. Y el pollo frito. Yo estoy siempre de pedir las burgers de pollo frito. Me llama mucho la atención. Un 10. Tenemos. Hostia. Mayo trufa. Lo mojamos también aquí, que lo guarda. Enorme. La mostaza es increíble. Es increíble, tío. Esto me ha caído un bocadillo. Madre mía. Brutal de la salsa. Oh, Dios. Invento de full cream para mojar. O sea, helado brutal, ¿eh? Es una de las mejores burgers que me he comido en mucho tiempo. Es una de las más grandes. Claro. Pues nada. Su quesito semi curado. Muy importante. Ahí, su carne. Shera, bacon, pepinillos y las salsas que me han dejado loco. Finalmente, el toque de la bañonesa con la besúda lo parco. Vamos, vamos. Locura. El toque de frescura que le faltan a Muschab Burger. Nos terminamos esta y seguimos mirando la carta. Tercera burger. Cabrales. Antes del queso, ya me conocéis. No puede faltar a Cabrales. Queso azul, danés. Cebolla caramelizada. Tres ingredientes, no más. Le sugar, tomate y cebolla, ¿vale? Por favor, le suguita más en la burger y a disfrutarla. El sabor de la carne, así que para dentro. La carne está presente, muy importante. Calidad-precio de 10. Me gusta la carne, mantequilla, chupán, precios top. La cebolla caramelizada. Y el queso, es que eso va de la mano, ¿eh? Llego la hora del postre. Y ahí el brownie con mantequilla de cacahuete es el más que me ha molado. O sea, el brownie calentito. Mirad, mirad la textura del brownie. Madre mía. Vamos, cogemos el helado y ya esto se come así. Cogemos brownie. Y me voy. ¿De acuerdo? Muy cerquita de la Plaza Mayor. Nada, está aquí al ladito. Calidad-precio de 10. Lo mejor, repito el precio, saltas caseras. Un local muy grande, tranquilito. Y nada, pues más. Me despido aquí con mi postre. Porque la de esa meluquita. Muy buena, seguimos, seguimos de ruta por Salamanca. Muy cerquita también de la Plaza Mayor y del mercado. Nada, a dos pasitos tenemos la pesquita burger. Tenemos una engranada, pero no más pescado por aquí. Que tengo que darle a beber y enseñarosla que es lo que lucha. Y bueno, nos hemos tirado toda la tarde a cien de fritur. Me he cargado por lo menos tres. Que duele, tome. Y hay un poquito de hambre. Así que, siguiente parada y última, porque nos ha podido solo. Vamos adentro, la bebita. Bueno, pues como siempre empezamos por los entrantes, ¿vale? Por algo se llama entrante. Y como siempre ya me conocéis, los nachos hay que probarlos. Y aquí se llama Guanajuato, totopos de maíz blanco y azul, guacamole, tinga de pollo, queso Monterrey, pico de gallo y jalapeño. Mira qué bonito, maravilla. Muy diferente. Y de guarnición a las burdias, pues le pone ensalada, yuca frita, patatas rústicas caseras o finas. Y tu alioli verde, ¿vale? Ahora la enseñaré. Vamos a darle a Ronasito, que tiene muy buena pinta. Yo como siempre, lo pruebo así en solo. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Muy bueno, oye. Se pone un toque picantito, ¿eh? Diferente a... Yo lo voy a probar a la que sacan en el plato. Negro, que claro, ¿eh? Buenísimo, Ronasito. Muy rico. Qué bueno que salgo a darle a la burdias. Porque hoy llevamos ya unas contas, ¿eh? La salamanca. Sabía yo que había una hamburguesita. Vamos a darle a la patata. Si quiere ensalada, pues puede pedir ensalada para las finas o rústicas de esta casera. Un chera suavito. Me han dicho que ha hecho un alioli verde. Es rico. El alioli. Muy rico, oye. Aquí tenemos otra salcita. Me quedo con el alioli. Me quedo con el alioli. Es mucha cantidad de transmisión, ¿eh? Lo damos por aquí. Y enseño la furia. Hombre, hombre. Echó un detalle, ¿eh? Sin saberlo, ¿eh? De verdad que sin saberlo. El camarero ha dicho que me ha visto por la ruta del Mississippi y más vídeos. Yo no lo sabía, ¿eh? Ha sido aquí en directo, ¿eh? De verdad. Nada, pues gracias. Y nada, le vamos a preguntar la burger de Ernest, que es esta que lleva. Eso es, lleva ternera, la salsa de mayonesa de kimchi, tomate gratinado al horno y por encima las rodajitas de anguila. Anguila. Rúcula, tomate y su pan de amapola, por un tanto de gramos de gente, ternera. Eso lo que imitamos es el sabor japonés, el de umami. Mirad, el pan que utilizan aquí es un pan rútico o el de amapola. Muy grande este pan, no me lo esperaba tan grande. 160 gramos de ternera, tu rúculita. Muy tierno, ¿eh? El pan, muy tierno. La de meco, que aquí todos los meses sacan una burger, todos los meses. Este punto es la grasita, mira qué maravilla. A ver qué tal la primera. Muy intenso el sabor de la carne, lleva anguila, ¿no? Anguila. Usa el sabor al tomate, ¿eh? El pan de confitado, seco. El pan lo veo yo muy grande, ¿no? El pan de abajo es muy grande y el de arriba también lo veo muy grande, pero bueno. Ahora ponemos otro pan que tienen por ahí. Venga, vamos por la segunda burger. Mirad qué bonita es la burger, mirad qué bonita porque esto lleva. Su pan de amapola que me ha dejado loco, es muy grande, pero me ha encantado. Y lleva una burger de ternera, charra 100%, pata de bulo, o sea, increíble este queso. Jamón, guigüelo, denominación de origen, reducción de Ribera del Duero, canónicos, tomate y cebolla caramelizada, ¿eh? Espectáculo, ¿eh? Rústica, ¿no? Como diríamos, bueno, de Pedro Jiménez. La carne es que varía la otra carne, ¿eh? Un toque dulce, ¿eh, hombre? Tanto la carne es mucho más pequeña que el pan. Pero bueno, con un contraste del Pedro Jiménez. Terminada la segunda burger. Y viene la de pollo. Pollo de corral. Tienen dos de pollo. Una que es de contramuslo. Vamos a probar la de pollo crujiente. Que, como siempre digo, me encanta pedirle. Me llama mucho la atención. Con queso cheddar, bacon y release de tomar. Y con jalapeños. Y nada, ¿qué tiene que pasar? No me he visto un pan más grande nunca, ¿eh? ¡Oye! Pollito bueno, ¿eh? A la de pollo. Vamos a darle. Son hamburgueses muy grandes. El pollo es tan brutal. Son dos piezas de pollo marinado, ¿sabes? Son hamburgueses grandes, ¿eh? No son pequeños para nada. No es igual a un pollo rebozado, carcero, marinado con su hora. Subéis con su lente a un pollo ahí regular, ¿eh? Yo siempre digo, si vais por ahí y hay una de burger de pollo, pedidla porque... Aquí una pareja no se come en una burger. Una persona, normal, una se come. Vamos, ya no más burles. Hay hambre, hay hambre. Es que es la... La chuleta de vaca. La chuleta de vaca. Lleva la carne de chuleta de vaca, la salsa y tagoletos, aceitito de trufa, el crujiente que es por encima, el queso parmesano y el huevo a baja temperatura. Sí, aquí. Y por aquí tendríamos la rousse. ¡Ole! Sería lechuga de tomate, ternera gallega, guau fresco a la parrilla y manzana caramelizada. Esto es una maravilla. Y ya van cayendo burger. Mirad, seguimos aquí por la cuarta que ya sabe lo que es la burger supreme. Primera vez que la veo, ¿no? Una burger sin diferente y el pan sin embola. Pan, de verdad. Romper. Ahí va. Mirad. Va, enorme. El parmesano, bonito. Es loquito, loco. Mirad, el sexo parmesano pico de gente. Ojo a este pan porque es un pan que hay que tener cuidado, ¿eh? Lo prefiero en mucho orgullo. Yo sé que ahora está el brioche, pero bueno, si lo hay en carta, el castelo. Me mola, me mola mucho. Cuarta burger caída. Vamos a por la quinta burger. O sea, brutal porque aquí son grandes, ¿eh? Pues nada, me toca comer. Mirad. De nada, Iván. Hemos dado al me gusta, ¿eh? Es importante, ¿eh? Es el like, es el like muy importante. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues este tiene todo colorado. Los doritos a la manzana. Ya me estoy llenando, ¿vale? Porque también mi neno ya hemos comido esta mañana tres, medio día. Está en la quinta. Ojo, pero ya me toco a esta. Vale, ¿qué tal? Toque dulce, brutal para la manzana, ¿eh? Toque dulce, brutal. Para que le guste un toque de muy, muy dulce a la manzana, le da divino, ¿eh? Me termino esta mitad y nos vemos en el siguiente round. ¿Qué como he hecho? Vale, 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 aquí tenemos la canta de postre. Porque ya he comido mucha hamburguesa y ya le ven el postre. Me ha encantado toda la que me quedo con la Supreme. La del huevito y medio hechicito. Me ha encantado. El pan también. Toda la burger muy buena y calidad-precio del 10. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el pudding de toffee, ¿vale? Que es bizcocho calentito con toffee y helado de plátano. Y, como no, la tarta de queso. El postre te deja loquito, loco. Esto es muy diferente del toffee y todo lo que haces. Todos los postres son aquí esos que haces en el momento, ¿eh? Nada de... Vamos a darle a la tarta de queso y la vamos a probar sin nada. No tiene base. Es como un bizcocito redondo. Pero no tiene base ninguna. Pero no sé de qué está hecho. Pues, a la queso, ¿eh? Un bizcocho redondito. Está muy rica la tapita esta, tío. Explosión en la boca de esto. Voy a mezclar esto y lo voy a postrar con esto. La tarta de queso huele hasta aquí a queso. Pues, bueno. Hasta aquí el vídeo. Un domingo más. Un domingo nuevo. Gracias por estar ahí. Un poco más. Un lugar muy recomendable si tenéis que venir por Salamanca. Y te pasas a ver. Yo he estado 24 horas a la Salamanca sin parar. Casi nada. Muy bonita. Suscríbete, un like. Por aquí os dejaré algunos vídeos para que sigáis viéndolo. Sus sueños y los ojitos. Apoyad mucho este vídeo para hacer más 24 horas. La historia de Omicor. Libro. Llegado. Fue a mi. Héicio. umu. Música. Música. Música.